Hola Tecnolautas, ya salió la demo del FIFA 15 y estoy aquí con un amigo de Argentina, Rodrigo, al que voy a paliciar un rato y hacer sufrir un poco. Bueno, no es gran jugador, no es de toda la vida como puede ser uno, aprendí a jugar hace un par de años, pero un partido me gana, pero con la marca clásica, no la marca táctica, que eso, bueno, como ya sabemos, es para los que recién comienzan y no podemos jugar online. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada decir que no tenemos hoy el mejor sonido, así que, bueno, lo sentimos si no se escucha demasiado bien. Vamos a jugar un poquito, le damos a iniciar partido. Bueno, tiene bastantes novedades el juego, ¿no? Sí, la única novedad es que yo no tengo ni idea. Fuera de eso, hay una cuestión con lo que se sabe. Eso no es ninguna novedad, ¿eh? Una cuestión con el ambiente generalizado de los estadios que han logrado por ahí reproducirlos mejor en lo que es el... El ambiente, ¿no? Bueno, otra novedad en este caso de la demo es que viene con ocho equipos, uno de ellos es el Liverpool, el Manchester City, el Borussia Dortmund, el Napoli, el PSG, el Barcelona, Boca Juniors, el Chelsea y el Liverpool. Bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Con cuál jugás, Rodrigo? Con el City. Yo voy a jugar con el Barcelona, ya que... Con el Kun Agüero. Vamos a ver qué tal. Messi con duelo de amigos. Messi contra el Kun Agüero. Bueno, tenemos que decirte que la interfaz gráfica de la parte donde, bueno, donde salgan los equipos y demás, ha cambiado y por fin, ya ha llevado bastante tiempo bastante similar. Y, bueno, es esta de aquí y tendremos que verla con más detenimiento después. Ahora vamos a darle solamente para jugar directamente. Volvemos por atrás. Le damos a jugar partido. Novedades interesantes del juego. Bueno, tiene varias. Como ya dijimos, una de ellas era la de la ambientación. Creo que le dieron bastante... bastante trabajo, ¿no? A todo eso, a reproducir cada hinchada. Por ejemplo, la de Boca, que es así toda un pelote, ¿no? Saltán y demás. La del Liverpool, los cantos, los movimientos de la hinchada. Es algo que realmente, desde mi punto de vista, va bastante bien, ¿no? Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a buscar pacto. Aquí estamos. El estadio que aparece predeterminado y único en esta demo es el del Liverpool, así que los dos vamos de visitante. Tendrías que haber elegido Liverpool. Sí, tendrás que haber elegido Liverpool para ver también la hinchada. Para ir de local. Bueno, bastante mejorado. Tampoco así a simple vista se ve, pero bueno, es lo que dices. Vamos a dejar un poco la entrada de los equipos para ver qué tal. Rodrigo, bueno, ya me ganaste un comienzo de partido que hicimos fallido porque fue con Boca y tenía mal el equipo. Tenía mal el mando, ¿no? Y me hacía cualquier cosa. Pero bueno, ahora no voy a tener piedad. Están mejoradas las imágenes de los jugadores bastante. Sí, los mejoraron bastante, acondicionándolo a la nueva generación de consolas. El césped también mejoró. Queda marcado cuando uno se estira. Y no solamente por un rato, sino durante todo el resto del partido. Incluso cuando llueve. Algo que está bastante bueno. Las camisetas de los jugadores y demás también están más despegadas. Por ejemplo, si hay una lucha en cuerpo a cuerpo, uno lo puede agarrar con la camiseta a otro jugador y se estira. Y se estira. Algo que está genial. Y bueno, pesa tu sufrimiento, Rodrigo. A ver qué tal. A medida que vamos jugando, vamos comentando las novedades, las que nos vamos acordando. Espero no olvidarme ninguna. Quizás una de las más importantes, y yo fue un par de partidos antes, tengo que decir que es el portero, el arquero, que cambia totalmente el movimiento. Lo que hace a partir de ahora es que no tiene movimientos predefinidos, sino de que cada parte del cuerpo se mueve por sí sola, reproduciendo el movimiento normal. Así que... No me vayas a robar. Vos estás muy concentrado mientras yo estoy hablando. Eso no vale. A mí lo que me importa es venir acá. Sí, sí. Ya sé porque después querés volver a Argentina y gastarme. Pero bueno, por un lado está muy bueno eso, pero en la demo que estuvimos jugando, el arquero de Boca no tiene manos ni piel ni nada. Es verdaderamente malo. Da rebotes tontos. Espero que, a ver si se puede recusir alguno como para que se entienda. Pero es algo que espero que arreglen en la versión final. Hace más con la Liga Argentina, la anterior ya venía... No podía competir cuando iba a golpear. No, no. Bueno, en este caso... Lo intenté. Sí, no, no. Es que está muy por debajo la Liga, en este caso Boca. Es la realidad. También es la realidad futbolística, ¿no? Todos los jugadores están aquí en Europa. Pero por eso cada uno elige el equipo que más le conviene. Incluso Alex, cuando juega con nosotros, era del Barcelona y juega con el Real Madrid. Parece, eso sí, de que a Messi lo van a hacer por fin mejor, porque es bastante malo en todos los jugadores. No... Qué peligro. Y ahora parece que le van a dar un poco de importancia, no solamente a Messi, sino al tema de poder ir con la pelota pegadita al pie y poder driblear, gambetear a los jugadores de una forma mucho más fácil. Así que... Sí, la verdad es que es algo que va bien porque se había tornado un poco aburrido el juego, ¿no? Sí. Muy táctico, muy cerrado y tensionaba bastante. Así que parece que le van a hacer un poco más de acción. No un poco más arcade, sino un poco más real, casi te diría. Porque es demasiado aburrido, sí. ¿Me tendría que concentrar, Rodrigo? ¿Me tendría que concentrar, Rodrigo? Hay mucha diferencia. ¿Con qué? Futbolísticamente, ¿no? Sí. No, futbolísticamente, no de equipo. Futbolísticamente. No, futbolísticamente. Hay truquitas que yo no conozco. ¿Qué hace Xavi? A Xavi ya no lo pusieron más. ¡Uy, no! Qué buen paseo. Bueno, ahí... El portero perfecto. Capaz que era el problema del arquero de Boca, que no tenía manos realmente, ¿no? Como últimamente con Bianchi. ¡Jaja! Horrible. Orión. El pique de la pelota agarra efecto, ¿viste? Cuando rebote. El pico recién le sacó ventaja. Y se nos va Pedrito. Solo contra el mundo. Cuidado, Rodrigo, que se viene el primer gol. Se detesta. ¡Uhhh! ¡Penal! 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 ¡Penal clarísimo! Volvió a pegar y me tiraste al suelo más. ¡No! Las cargas... Hay que meterlo, ¿eh? Hay que meterlo. Hay que meterlo. Sí, sí, sí. Las cargas defensivas también cambian bastante. Se puede agarrar, como ya dijimos, al jugador directamente desde la camiseta. Y también, por lo visto, es más fácil poder quitar la pelota. Por ejemplo, si ahora te tirás al suelo, quitarle el balón y tocas el balón, no la tiras de cualquier lado, sino que retiene el balón para salir jugando. O sea que... Son pequeños detalles que están bastante buenos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El arqueo no hace tira. Me parece que es la clásica de esperar en medio porque nadie sabe patearlo. No, mentiré. No salió. A ver, no lo cortes, no lo cortes. Así vamos un poco al festejo. A Rodrigo le molesta bastante que le ponga la repetición. Así que vamos a dejar todas. Más con la palomita. Más con la palomita. Bueno, fue un penalito. A perder este punto. Como ya dijimos, otra novedad importante es la mentalidad de los jugadores. A partir de ahora, los jugadores van a recordar todo lo que pasa en el partido. Por ejemplo, si un jugador comienza jugando y mete un gol enseguida, ya después está como una moto, ¿no? O sea que le sale todo, todo perfecto. Si van varias que no mete, se frustra y además los compañeros empiezan a quejarse. Sí, así como haces, hago yo cuando te equivocás. Cuando te equivocás, cuando te equivocás, ¿de verdad? Era un buen jugador, Rodrigo, pintaba para crack, pero bueno, la rodilla no se lo permitió. ¡Uy, uy, uy! Se me viene Neymar. ¡Qué mal! La medición, por Dios. No puedo pasar de mirar el gancho de la 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 gancho. Vamos a probar a Messi campeando, ¿no? A ver qué tal. ¡Opa! Pes ahí robó y mantuvo el balón. Vamos a ver, clarísimo. ¡Uy, uy, uy! Vamos a probar a Messi campeando, ¿no? A ver qué tal. ¡Opa! Pes ahí robó y mantuvo el balón. ¡Pes ahí! ¡Uy! ¡Uy! Agarra Messi. ¡Se nos va Messi solo! ¡Se escapa! ¡Uy! Lo cruzaron. Fuiste solo ahora. ¿Saca el portero? Te apuraste ahora. Entretiempo. 100% igual. Es muy distinto jugar con Boca que con un equipo europeo. La verdad es que cambia demasiado más el Bismarck. Yo allá traté de hacerlo, ¿no? No. Ni en su corazón. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos a ver si después podemos poner un poco la hinchada, ¿no? Y hacer algo que se vea. ¡Tranos dos partidos! Bueno, Rodrigo, ¿vas a poder volver a Barcelona y decir que pariste conmigo en Youtube? No, 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 no. Cortó, cortó. Muy buena tapada, muy bueno el rebote también, que esta vez dio un rebote así para adelante, más real, ¿no? Estuvo bastante bueno. Muy bueno para vos. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Se pone nervioso. Se pone nervioso. ¡Oh, listo! Dale. Sí, el Barcelona está más potenciado ahora, me parece. No sé, eh. Uy, qué mal. También yo estoy agarrando la mano. No, no sé qué meter más. ¡No! ¡Ole! ¿Señó el pico mono o no? ¡Gol! Lindo gol, buena jugada Era el mando ¿Era el mando para allá? ¿A esto? Era por abajo A ver, a ver, ¿cómo salió? No, estuvo bien Sí, bueno, dije, nada Tendríamos que probar después con Boca para demostrar lo que digo Porque... Todo sorprendido le dolió Metí como tres goles, gané un partido así contra la inteligencia artificial Y metí cuatro goles, de los cuales tres fueron error del... Del portero... Mucha gambeta que te hice Uy, ¿cómo pasó? Lo pasé No, muy mal tomado Uy, 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 qué buena definición Fue un costadito del arquero No te vas a zapatero, Rodrigo No te vas a zapatero, Rodrigo No, mirá que... Zapatero sin hacer goles No lo festeja, pero bueno Luego vamos perdiendo El tiempo del roto Jordiaga, a ver qué tal la velocidad Un poco lenta ¿Y qué? Ah, ¿qué? Uh, uh de pelota se nos va Pedrito al muñeco algo que también viste que cuando se va al lateral y demás no quedan colgados esperando que tardan como dos horas en ir a operar la pelota que es algo que es verdaderamente molesto así que está bien por ese lado el juego si es muy parecido es un poco más lento parecido no, yo tampoco la verdad es que algo difícil de tener jugo de perdiente ¿verdad eso? se nos va a medir solo no lo pago más sencillo oh dios mi gran problema la defunción muy mal muy mal están más lentos los poderes ahora me parece se jugó la vida machi se vería se complica la vida se complica la vida termino el partido un 2 a 1 lo que no está mal lo que no está mal Rodrigo la próxima vez tendrás que el estilo del equipo si Messi definiendo a pesar de cómo juego yo pero con Messi definiendo bastante parecido al menos este juego que jugamos mantiene un poco las cosas no vemos grandes diferencias si quizás un poco cuando llevas la pelota en corto pero por lo demás el arquero también cambia bastante parece más realista esperemos que lo hagan bien porque bueno es una muy buena idea y esperemos que la lleven bien a cabo nada más por el momento a la espera de que salga el FIFA completo para probarlo definitivamente y quizás darte no vamos a poder jugar la revancha porque ya estará en Argentina pero bueno ya encontraremos a alguien para jugar la revancha y decirte que si te ha gustado este video dale a me gusta si no nos conocías suscríbete a nuestro canal más info en nuestra web tecnonauta.com Rodrigo gracias por hacerme darme una mano te dejé ganar porque era tu canal y nos vemos en el próximo video en el próximo video